Hoy yo te pregunto, ¿eres esa persona que quieres ser? ¿Te has atrevido a mostrar todo tu potencial? Ha llegado el momento de ser quien siempre ha soñado ser, de romper todas las barreras que se te antepongan, de quitarte esa venda de los ojos y mirar a esa mujer bella capaz de hacer cualquier cosa que desee y de escalar a la cima del éxito. Ha llegado el momento de demostrarle al mundo lo grande que eres, de empezar a invertir en ti y de tomar decisiones para cumplir retos personales y financieros. Ha llegado el momento de triunfar en cualquier momento de tu vida, de poner tus sueños a trabajar y de empoderarte para tu mejor versión del futuro. Date un break en tu día a día. Respira, consiéntete y descubre junto a Scandia la gran mujer que está a punto de salir a conocer las grandes oportunidades que te esperan allá afuera. La mujer que toma decisiones conscientes de su dinero, su patrimonio y de sus sueños. La mujer que romperá barreras y cumplirá todo lo que se proponga. ¿Te digo un secreto? No estás sola. Nosotros te acompañamos en ese proceso. Una mujer consciente con su bienestar financiero. Porque para una mujer con grandes sueños, ni siquiera el cielo, es el límite. Resignifiquemos a las mujeres creadoras, desintoxiquemos nuestras finanzas y seamos la protagonista de nuestra propia historia. Y no veamos solo como una espectadora. Momento by Scandia. Tomemos decisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!